Las constantes fallas que se presentan en escaleras eléctricas y elevadores de la línea 3 del tren ligero y mi macro periférico representan un serio problema para adultos mayores y personas con discapacidad, ya que para algunos es complicado y para otros imposible. Pese a que el tren ligero y el peribus cuentan con todos los aditamentos para ser utilizados por estos sectores de la población, cuando no funciona, solo se queda en teoría, mas en la práctica son obsoletos. No puedo, solamente haciendo la luchita. Pero por las escaleras fijas no puedes subir. Son eléctricas, sí. Y es un problema que se encuentra mucho. Claro, claro que es pesado, sí, pero pues ¿qué se le hace? ¿Y le toca frecuentemente? No, casi no lo agarro el tren ligero, pero sí lo he agarrado. Sí, cuando lo ha agarrado le ha tocado. Me ha tocado. La experiencia. El transporte público es el que más ha quedado de ver, pues a pesar de haber renovado gran parte de su flotilla de unidades, son contadas las que cuentan con rampa para subir a una persona en silla de ruedas. Además, los escalones de acceso no cuentan con la altura necesaria, ya que para algunos adultos mayores, es un problema abordarlos cuando tienen alguna discapacidad que limita su movilidad. No deja de la rampa, los caminos pueden tener estribos elevados y todo, bajitos, elevados. La rampa a lo mejor está más peligrosa. Si llega el camión como hay, mira, baja el estribo abajo, pum. Pero si la rampa está mojada y todo, pues sí, ¿verdad? Es mi comentario. Sí, sí, porque no todos traen, no todos traen rampa, uno que otro. ¿Y esto dificulta? Sí, claro, dificulta, sí, para las personas que traen su silla de ruedas. Otros muy amables se bajan y, pero pues pocos traen, pocos traen la rampa. Y hay muchas personas que lo necesitan, hay muchos que lo necesitan. Adultos mayores y personas con alguna discapacidad esperan que las autoridades realicen mantenimientos preventivos adecuados para que tanto escaleras eléctricas como elevadores funcionen todo el tiempo y que además presionen a los transportistas para que las unidades cuenten con más rampas. Agregan que la inclusión no se cumple solo con colocar letreros y asientos amarillos. Esta se aplica cuando se tienen las condiciones adecuadas para quienes fueron diseñadas. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.